Daniel, muy buenas tardes. Bueno, continúo bien pendiente a este huracán, continúa intensificándose. Podemos esperar que continúe adquiriendo más fuerza durante el transcurso de los próximos días a medida de que se va moviendo hacia la Florida. El huracán continúa con un ojo mucho mejor definido durante las últimas horas. Esperamos que continúe su movimiento lento, a eso de 10 millas por hora hacia el noroeste. Es un huracán que también va a estar creciendo, no solamente en intensidad, pero también en cobertura. Podemos esperar que el huracán se amplifique a medida de que se va moviendo más hacia latitudes mayores. Ahora, esta es la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, a eso de las 12 de la tarde. Dorian adquirió categoría 3, esto ya es un huracán de categoría intensa. Va a continuar moviéndose hacia el noroeste, como les decía, 130 millas por hora para el domingo. Es posible que Dorian esté tocando tierra justo al este del lago Kichobe, en el condado Palm Beach. A eso de el lunes por la tarde, por algunos modelos lo ponen un poco más lento, tocando tierra el lunes por la noche, martes en la madrugada. Y esto sería catastrófico para la costa este de la Florida, en especial en esta región del sur, donde hay muchísimas, una población bastante crecida a lo largo de la región sureste de la Florida. O sea, no solamente esto, no solamente va a traer catástrofe para la porción sureste de la Florida, pero noten cómo el huracán, a partir del martes, continúa bastante lento. Martes apenas está justo al norte del lago Kichobe. Miércoles apenas está justo al norte de Orlando. Estamos hablando de un trayecto de alrededor de 200 millas en dos, tres días. Es muy, muy lento una vez que llegue hacia la región de la Florida. Así que estamos hablando de vientos catastróficos para la zona costera y también inundaciones, inundaciones severas hacia la porción del interior de la Florida. Así que el riesgo es para toda la Florida de alguna manera u otra. Dorian va a continuar como huracán categoría uno por lo menos hasta el miércoles. Entonces, ¿cuándo es el momento de prepararse? Bueno, los vientos de tormenta tropical van a alcanzar la costa este del sur de la Florida, se puede decir, para este domingo por la tarde. Podemos esperar tener vientos de tormenta tropical. ¿Y por qué me fijo tanto en vientos de tormenta tropical si es un huracán de mayor categoría? Porque una vez que comienzan los vientos de tormenta tropical de por lo menos 39 millas por hora es cuando empezamos a ver que las ramas se caen, las ramas más débiles, el tendido eléctrico también, el tendido eléctrico que esté más débil. Así que es algo sumamente importante para ya parar cualquier tipo de preparativos que estemos haciendo. A partir, por supuesto, del domingo en la noche en adelante, los vientos van a intensificarse un poco más, al igual que las lluvias. Y también, bien importante, la marejada de tormenta, ¿qué es la marejada por tormenta? La marejada de tormenta es toda esta agua que arrastra hacia la costa a medida que la tormenta vaya acercándose hacia la Florida. Noten el giro de un sistema de baja presión de un huracán. Es en contra de las manecillas del reloj. Si ponemos la Florida aquí, por decirles algo, y la tormenta se está moviendo en contra de las manecillas del reloj, todo el agua se va a estar entrando hacia la costa. No solamente esto, vamos a estar en una luna nueva durante el transcurso de este fin de semana y durante el transcurso del comienzo de la próxima semana. Las marejadas reyes, las mareas reyes o las mareas extraordinarias, van a hacer que el incremento del nivel del mar y también el incremento de la marejada por tormenta sea mucho más elevado. Así que una situación sumamente peligrosa para, se puede decir, que toda la costa este de la Florida, desde el sureste de la Florida, hacia la porción de Jacksonville también. Así que vamos a estar bien pendientes a la trayectoria de Dorian. Y si usted tiene planeado dejar, es muy posible que ya le estén cancelando el vuelo. Y si usted tiene familiares y amigos en la Florida, por favor avíseles que tomen las recomendaciones de las autoridades.